estamos con Doña Tora señores saludos miren Doña Tora de mira más activa hoy cómo se siente? Siendo un poquito más mejor. Cómo es gente Don Vicente? Vamos con el maestro, el maestro viene a cambiar maestro? Le vinimos de la chamba ahorita. Compa lo mire más gordito usted compa, hay buena vida o qué? Ahorita venimos llegando y no tenemos trabajo, lo importante es que tenemos trabajo. Está chambeando, cuando va acá para chamame? Doña María estoy haciendo oración para que conciera el trabajo. Ah Doña María, es por eso usted siempre la viene a visitar en la mañana o en la tarde. Yo estoy haciendo café, vamos a ver cómo ha andado ya Tora por acá. Andamos al mejor millón de sillón viejón en la madrugada. Yo voy a dejar un poquito de café para que a usted no le guste el café. Ah? Miren activa anda Doña Tora señores, bien activa Doña Tora? Sí. Ya ven hijo, qué es eso no? Y es que vende? Es que vende, están locos. Ahí está miren, les presento a Doña Tora, Doña María Dominga Anastasia. Anastasia no, porque no se va a usar Anastasia, no mira cómo van a poner Anastasia. Ah? No, Anastasia no, pero si se llama usted pues y que le cambió el nombre a usted Doña María? Pero no me gusta. Doña María Anastasia, usted le dijo, usted le dijo la mamá, usted se va a llamar María Dominga. María Anastasia. No, yo aquel día en la clínica quisieron, María Dominga. María Orbelina. Orbelina es la hipota que se murió. Orbelina se llamaba? Sí, Orbelina se llamaba. Ah, es que hay una yutuguera que se llamaba Orbelina. Sí, María la ha visto. Chuchuy? Sí. María Chuchuy no la ha visto Doña Tora. No. Saludos ahí para las personas que van a ver el video, mi amigo. Llevémosle el café al albañil. Como les había prometido, los videos van a ser así pregrabados por los momentos. Una para que los videos se miran más claros. Los videos se miran más claros. De Brenda. Más claros. Este es Brenda. Sí. Es el gallo de pelea, Doña María. Sí. Gallo fino. Gallo fino. Ya se ha comido uno Brenda. Ah. Yo tengo dos chiquitos ahí, hay tres. Y usted no se ha comido el gallo, Doña Tora. No. Ah. No se ha comido el gallo. Y la amiga, Doña Tora. No se ha comido el gallo. ¿Y la amiga se paga el día que es? Ahí anda arriba. ¿Qué pasó? No se ha comido el gallo. No se anda quedando. Anda rechos con ellos. Como que yo le fue al marido baja. Con ellos anda rechos. Ah sí. y le habla como que si fuera la mujer ni la mujer le habla así, ni la mujer le habla con ti como me dijo doña Torra? que anda recho con usted ni esperó cuando la reventó, no pudo decir llamarla ajá esperar pues, no hablar así, se hubiera solucionado todo pues y cuando se pone así es peor es? ella perdió todo pues porque imagina se tira los hospitales encima la gente, el maito, el maito la vez pasada cuando estábamos donde la abuela atleta el maito la vez pasada cuando fuimos donde la abuela atleta porque me puse un poquito ahí al bravo y nada, es peor la amiga y la amiga cada rato estábamos con los mismos si el canal es que le van a abrir no está bueno pues si él abre un canal pues está bueno que cada grabación tres mil días si esta igual es la no, o sea, miren cuando uno abre un canal miren, cuando uno abre un canal de YouTube lo primero que le mandan a hacer es una casa lo segundo le compran carro está bueno abrir un canal de YouTube maestro lo tienen tocadito, o sea, no va a trabajar un buen personaje vale la pena que se descomide y pero ella, bravo, no le mandan nada no es problema de 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 y más que la mira con grandes bonas ya le habíamos traído un poquito a usted de comida y y bravo a ella que quiere esos sacos también no ah, dijo que usted no le compartía comida quiere que le comparta los sacos ¿y cómo le voy a dar? ¿quién él? ella amiga ¿y usted no le compartía? ¿qué usted? ¿y yo cómo le voy a dar mi comida a ella? no puedo ahí me mandó a hacer un audio ¿no le escuché el audio usted? ¿cuándo? a nuestro día mandó un audio pero eso no lo dice ¿cómo le voy a dar mi comida? yo no puedo lo que me mandaba a mí es a mí como la voy a regalar dígame usted ¿y qué va a comer usted? ¿y qué voy a comer yo y regalo mi comida? a mí ella no me da cuando ella le daba su comida a mí no me daba nada yo como voy a compartir con ella no puedo y ahí es que ella está trabajando doña María está trabajando yo me tocó bloquearla yo la bloqueé mucha joderera joderera y entonces ¿ah? pero es que lo ponía quieto ahí unido lo quería putear lo puteó y ahí me dijo alguien ahí me dijo lo único que yo tengo que regañarte soy yo y nadie más imagínese que lo puteaba más peor que la doña de él ¿cómo que es que es la mujer? peor porque lo quería tenía cheque cuando usted quería hablarle ¿y usted no se asustó doña Tora cuando dijo eso? ¿no se asustó usted? yo no yo solo me quedé mirándola a decir poichica como que fuera la mujer aquel día también lo mismo ¿se acuerda? aquel día que venía ahí si no y varias veces venga que cuando usted quiera hablarle ¿se acuerda? y varias veces varias veces cuando no quiere platicar porque cuando aquel día que estaba dentro no quería platicar pero doña María es que ella fue la que dejó meter cosas cada grabación 3.000 pues ya pues que adulta a la mujer pues la entonces ¿se dio cuenta usted doña Tora que va a abrir un canal de YouTube ella? ¿verdad que ya se dio cuenta usted? no y usted no es la que me dijo hombre dicen que dijo que ella iba a abrir su canal ella ajá que ella iba a abrir su canal y que los más pobrecitos de los que iba a acuerpar ¿cómo? los más pobrecitos de los que iba a acuerpar ella dijo no hombre sí se nos hizo youtubera también sí no hombre que terrible doña Tora sí así es no pero está bueno pues y todo el mundo todo el mundo tiene derecho pues ¿va? pues todo el mundo tiene derecho es que se miran muy muy pañosos los videos y así se miran claritos 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 no ya que está como oscuro no pero te lo voy a tirar clarito no vaya doña Tora mira oscuro usted yo miro oscuro ey la leche ¿la tomo ya? ¿ya tomo la taza de leche? ahorita no ahora temprano en la mañana sí es en la mañana y en la tarde sí en la tarde me tomo una taza pero fíjense que ayer me quiso hacer daño me quiso pegar ya sea la leche bichos bichos la llevan al baño la saca sí pero solo ayer ya no bichos es que tengo ¿tienes bichos? te seguro no pues va a grabar a los más pobrecitos doña Tora que grabe a Carungo a doña Tora a mí no a mí no hijo no porque le haga una entrevista me gustaría me gustaría verla como entrevista a ella y usted es como que yo no diga si eso no es para cualquiera usted no hoy todo el mundo está grabando el maestro ya tiene su canal abierto ya no 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 ya lo pregúntale para que mire ya tiene el canal abierto este youtubero esta perro no pero el maestro ya lo tiene abierto ya chingándolo está usted no sabe usted lo que es ya la agarró 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 doña Tora y entonces cuando cuando vamos a bailar cuando necesitamos hacer un bailón que le retumbe ahorita no yo estoy de duelo ajá no puedo así va de duelo y también débil débil y de duelo no pero a mí no me duele sí no ya va a pasar todo eso no se me ha olvidado de Juan que hace más de 10 años oiga bien que la hija tiene más de 10 años oh sí y antes yo cuando Juan yo quedé lo más loca oh fue cuando salía para la calle a la carrera que decía sí antes no la mató un carro antes y es que cada vez en el comedor calle me salía corriendo de la puerta al otro día sí porque porque no halló la puerta empujando el vidrio estaba y como no era la puerta entonces no porque ahí salía pero la puerta pero que ayer no se vinieron mañana sí hombre y solo y uner conmigo y mire que me andaba agarrada de la mano pobre pobre y viera como ya va a empezar a hablar la gente doña Tora la gente es como es fregada yo andaba con volencia desvanecida quien va a empezar a hablar dice a quien a ver la gente es la que habla por canal no 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 y por canal se mira donde estaba yo también en la clínica doña Tora mande la salud a la gente que la va a ver ahí pues salud salud a toda la gente me está mirando mujeres y varones salud a todas y paz una feliz tarde a Rolando Matu te mande un saludo ahí salud a Rolando la gaviota Sandoval también siempre se conecta por ahí siempre Virginia desapareció doña Tora se casó se fue para Brasil está joven hombre tiene que casarse tiene que casarse y el gato y el gato que vino no donde fue el gato maitro dejo río arriba no se sale no se sale como le dijo quiere este gato usted un gato un gato un gato un gato gavilán quería pero no no volvió entonces y como tan largo va a volver el animal y la perrita que era de emergencia era esa 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 de la perrita regala el gato porque le comía a los pericos regala a la perra porque le estaba comiendo los chanchos se murió el periquito se murió se corteó el periquito que le hablaba ya predicaba ya ya hablaba ya gustaba perros mucho ya hablaba las gallinas pero maitro es que predicaba si es verdad que decía igual a igual a hermano carmelo que predica no puede el hermano más querido de doña tora carmelo predica como no si sabe predicar él puede predicar pero es que todas las cosas las carras burlan es malo lo que es el toro él bien que conoce la vida y sabe todas las padres pero es más bruto que las patas que lo carrea nos vemos en otro video señores no pero carungo la tiene con la toda la ahorita que piquilla tiene ¿me vienes? pero desde que se cago que al día no mira que usted me dijo se fue para allá mire no he visto a carungo para decirle todo eso aquel día lo vi pero no se me olvidó decirle pero que día que se cago aquí no he visto que se cago y se cago y se cago que se cago que yo lo patinaba traigame yo de arriba así es traigame yo de patinaba patinaba tenía solo patinaba ahí ayúdenme y más que y se corrió puña maría y ya lo estaba y durmió y va uso uso levantame levantame que no matan decía pero yo lo patinaba y se volvía a parar y volvía a caer y andaba mandaba a los pobres de ida tres guaros mandaba a los otros nietos míos no pero es que por allá le sacó una carrera a la señora maría y entonces allá se fue pero de agasta andaba dejó tres guaros y a la gente no le va a dar tres guaros y el otro día estaba acostado en donde patinaba en el patio entonces no andaba y que le importa pero donde haría dinero carungo que andaba andaba plata fue cuando grabó ahí creo le mandaron una persona mandó como 100 y le habían dado una pacha de andaba a pista ese día no y le regalaron dinero alguien le dio y entonces estaba allí pagó 60 pesos que le fueran a tres guaros no le van a tres guaros entonces no hay ni a visitarlo así que no venga dice así ya te voy a meter tus malhabladora como que te importa estoy pagando mi pista te voy a tragar la lengua ay yo como que me suspendieron de las orejas y media tumbuleta andaba usted doña toro con el machete y le pegó dos hinchados y plump cayó de verga atrás ahí voy diciéndole a dir di me matan me matan hoy hay gente una y yo aquí aplastada pero usted puede pagar detalles lo asustó a usted doña maría de ahí no volvió regresamos en otro vídeo señores saludos para todos con doña tora la mera la mera tranca con maría anastasia nos vamos a la próxima anastasia va a quedar de caso